Chicos, hoy conocí la envidia ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God, chicos! ¡Dónde lo consigo! ¡Dónde lo consigo! ¡Basta! ¡Qué envidia, cabrón! A este truco lo llamo Pararse en la frontera de Venezuela ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baleao, baleao! ¿Cuál va a día más pasado? ¡Ya, maldita! Yo soy frío porque una vez fui caliente Y ahora pago dos pensiones ¡Ja, ja, 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 Roba 9000 soles de cuenta bancaria Y lo capturan cuando compraba un Playstation 5 Eh, no me parece que este chico sea muy listo Actualizó su foto de perfil Nunca me gusques Porque no quieres que te gusques mejor Antes de gusgarme Gúzgate primero ¿Qué dijiste sobre mi mamá? El amor es como un encendedor Siempre se acaba O termina en manos de tu compa Esto ya no es divertido, es triste Oye socio, ¿qué haces ahí tirado? No te rindas Sé que vas a lograr cosas increíbles Ay, 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 ay Claro que sí, campeón Yo y los homo sapiens Cuando sonaba esta canción en el año 10 millones antes de Cristo ¿Qué te haces, San Andrés? Ay, 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 chicos ¿Qué te ha? Juan Andrés Gua, qué buenos los gráficos Hostia, qué buenos Qué buenos Dios, qué buenos los gráficos Sí Calidad 4K Y cómo son los reporteros en tu ciudad Eh, una persona en aparente situación de calle Se encuentra atrapada aquí en esta alcantarilla El maestro Splinter Chicos, pensé que el delicioso Eran las enchiladas verdes Y yo diciendo a la gente Que me puedo echarse Quedé como un tonto anoche Mientras tanto, una publicación Ora por la persona que te hirió Ay, 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 ay Les propongo a mis amigos de Latinoamérica Jugar al Minecraft Ellos aceptan y se lo descargan Se construyen casitas de tierra Y se esconden por las noches Para que no los maten Se instalan el Minecraft Y nos ponemos a jugar Tengo razón Pero tienes razón En otra noticia noticiosa Para iniciar a gente bien noticias Que noticia noticias Bien, 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 bien Noticiasas Ahora juegan con tierra Sinvergüenzas Delincuentes se roban columpios De un jardín infantil Que alguien me explique Lejos del doceo La película Mientras tanto En una publicación Daniela Barragán Me revienta el buenos días Con el que los hombres Disfrazan el a**o en la calle ¿Qué? Yo recordando las veces Que saludé a una mujer En la calle No, no No era un hombre Era un animal Era un animal Chicos No era un hombre Era un animal Ha respondido A tu historia Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Qué onda, linda? Por las dudas No serás retrato Porque capaz Necesitas un trato Especial Y yo te lo puedo dar Me llaman Romeo El perro Baki No existe El perro Baki Uy, 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 uy Chicos Uy, uy, uy Oh my god Oh my god Chicos Aprendan Ve, aprendan Esto ya es otro level Otro level Chicos Otro level Cielos Que macizo Yo no tengo ex Yo tengo un testimonio De cómo el señor Me sacó Del valle De la zombi De la muerte Aleluya Gloria al señor No, no No lo digas No lo digas No, no, no No lo digas 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 Mientras tanto En el Discord Del rando ¿Pero qué? Solo diré una cosa Arti Ay, hermoso Chuglini Mientras tanto En un chat Toc, toc ¿Quién es? La guatona Ira de tu mamá Hola mamá ¿Bajaste del cielo? Te extraño ¡Hala chica! ¡No! Chicos No lloré Ni cuando colgaron A mi padre Por robar un cerdo Pero ahora sí Ser guapo Antes Ser guapo Ahora ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tutorial de cómo ser re lindo Basta Materiales Mascarilla Chaquita polerón Negro Que te haga ver ancho Pelo más o menos De este largo Primero nos colocamos La mascarilla Luego nos colocamos El polerón Colocas el filtro Que te haga ver Extremadamente blanco Te tapas los ojos Y mientras menos te veas Mejor Por último Esto es opcional Haces una pose Como que te estuviera muriendo ¡Y listo! ¡Ares re lindo! Voy yo A las 50 sombras de Grey ¡Ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Qué rico, chicos! ¡Qué rico! ¿Por qué me excita tanto? Chicos Te viene colaboración Con Venezuela ¡No, no, no, no! Pasado, pasado No digas eso Cardal No digas eso Pasado Chicos Reunión Boliviana Pasado, pasado América Chávez viendo América Chávez viendo A la migra Llegar al set de grabación Corre No mires atrás Un perro con lentes Mamón Camón ¡Gracias!